Música 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 Si esa banda de luz es mucho mejor Todo lo que agarra en el oscurro produce mucho calor Música Que es como se acaba, es como termina Hoy se hago de lumbar, rompo la rodina Me pierda y un po' pudo sonido Y cuando pierdes una primera la vaina Esto no se acaba, esto no termina Con tu prender las luces Que siga, que siga, que siga Yo no sé, no sé Si te gusta nos quedamos con rato Y si quieres seguir después Me damos hasta el día Que sigamos bailando Y si quieres seguir después Y si te gusta nos quedamos con rato Si te gusta nos quedamos con rato Y si quieres seguir después Me damos hasta el día Que sigamos bailando Que sigamos bailando Que sigamos bailando Y si te gusta nos quedamos con rato